Hola futuros compañeros de Valhara, bienvenidos un día más a mi canal, el canal de Rudex Norris Con Aragami Y estamos haciendo las misiones, estas tan guapas, tan bellas, tan increíblemente Que se podrían haber esforzado un poco más ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿No puedo entrar ahí? ¿Cómo no puedo entrar por ahí si es por donde he entrado antes? El juego me está dando muchos problemas, ¿eh? ¿No os creáis que no me los está dando? Porque en sí me los está dando Si es saber por qué coño no me dejan abrir putas puertas, la verdad Pues no Ahí va Vale, tengo que irme para allá Va, por ahí no me deja Voy a tener que darme todo el voltio Ahí Joder, no puedo Coño Vale, no pasa nada Bueno, sí, gracias juego Ahí ¿A cuál es el más cerca? Ese, ¿no? Vale, pues vamos para allá Me queda buen Ahí coño Ahí se me veía un poco, ¿eh? No vamos a mentir ahora Vale Tampoco vamos a ir muy encelillados, ¿vale? Vamos a ir tranquilitos Te voy a transportar aquí porque acabo de oír a alguien Esa es la parte de arriba, pero Vale, es por allí Mírale Hasta luego, Luca Es ahí, ¿no? Vale, sí ¡Uy! Muy bien, muy rico Lo bueno es que tenemos santuarios Y no los uso porque no me sale a mí del rabo ¿Qué os parece? Vale, muy bien Vamos aquí Aquí no sé si hay gente Espero que no Están patrullando unos pocos Pero no es la gran cosa Vale, está justo encima mía Vamos a ver Para dónde va este, ¿vale? Ahí hay una bola Bien puesta Vamos a hacer Vamos a hacerle la envolvente a este, ¿vale? Hasta luego, Lucas Aquí hay más peña Cuidadito, ¿eh? Uy, pa Perfecto ¡Uy! ¡Uy! Vamos a hacer una cosa antes, ¿vale? Vamos a hacer que ese se vaya de ahí Porque si no van a ser dos ¡Joder! Vale Pues va Vale, aquí no hay nadie Perfecto Vale, estoy a ocho metros de ese Pergamino ¿Estos son tumbas o algo parecido? Porque me pone un poco nervioso Tío No Me siguen sin dejar ir Puedo hacer esto Tranquilamente Pero Fuck Puede ser que este suda de mí Anda, mira Si está ahí ¡Hola! ¿Lo habré pido por aquí? Vale, perfecto Vale, puedo ponerme Los enemigos no te oirán Mientras el Kage esté activo También podría pillar esto Que convoca a un soñuelo Estos enemigos cercanos A través de muros y superficies Sí, pero No, o sea Uff Que esto lo vea una gilipoll No sé Voy a pillarme este Creo Sí Y ya está Y eso ya son las técnicas De un jodido ninja No puedo Pues sí, la vez Yo me quedo aquí ¿Vale? ¿Qué os parece? Vale Sigue estando A 18 metros Podría perfectamente Ponerme En invisible Y ir follado A A por los Pibes Vaya Esa luz Totalmente Necesaria Vamos a ver ¿Qué puedo hacer? Ah, está en el puto centro Ups 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 No vais a ver una mierda Cabrones Y los a tomar por culo Es que está ahí En el medio Está todo en centro Los cabrones Hostia Y otro Igual lo hubiera cagado Un poco Pero bueno Voy a hacer esto No me oís Hijos de puta No me oís Me estás diciendo Que me ven por aquí En serio Me he quedado en la Hostia puta Tengo lo Bueno Por lo menos Me han devuelto Las habilidades Vale Ya sé dónde estaba Es que la ponen De un modo Un poco Raro Raro Este ya viene para acá Sí, verdad Tengo que subir Y por aquí Y por aquí Por aquí no era Por aquí For example Hasta luego Buscaos una novia Que os quiera Coño O un novio Yo ahí ya no Yo no me meto Pero vamos Una pareja Cojones Vale Aquí hay uno Pero acabo de ver Por aquí Hasta luego Soy un jodido ninja Vale Anda Que no se nota Dónde coño Están Sabes Lo suyo Sería hacer Algo Como Esto raro O sea Lo que quiero Es Hacerles que vayan Para allá Aquí me ven Vale Estos Sí Y ahora hago así Bien Mal Vale Perfecto Uf Eso parece Un pergamino ¿Por qué? Porque solo lo parece No lo es Hasta luego Joder Pues menos mal Que estaba esta mierda Aquí Tuturut Perfecto Y nos vamos Para abajo Ningún tipo De problema Hombre Cero dramas Espérate Que ese está ahí Y ahora la que se vuelva Nos vamos con él Porque a ese Ese no nos quiere Como No sé cómo coño Se ha dado cuenta De mi presencia Sabes que Que te jodan Y ya está Y aquí paz Y después gloria Me falta Ese Y ya está Solo me falta Ese Muy bien Pues Dame de tu magia Moreno Hasta luego Mierda Si me deja Pero Ole 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 y ole Vale Nos tendremos Que ni ir Por aquí Joder La palla Ah Perfecto Soy ninja Bitch Espérate Quiero recuperarme Un poquito De La esencia De las sombras Ese Ese se va Se encedillan En una cosa Y ahora Vámonos Para abajo Uy Joder Que susto Me ha dado Gilipollas En serio Para que haces Eso Estúpida Para reventarte La boca No es más que eres Un espíritu Si no Le va a bató La espada Y no es ninguna Referencia sexual Ea Apenas se nota Me van a pillar Porque este personaje No tiene ni jodida idea Este me va a tirar una flecha Es tontería O igual no Vale Perfecto El pergamino Está por allí Este es imbécil Lo siento Pero yo me voy de ahí Porque Oh Oh Hostia Menos mal ¿Y este? A ver si el imbécil Voy a ser yo Vale Tengo que ir ahí Si o si ¿No? Me han dicho Y este a mi Que se va a hacer Toda la ronda Perfecto Se la va a hacer Sí Vale ¿De dónde vas a ir Gilipollas? Voy a intentar Hasta luego Joder ¿Quién hay? ¿Qué va a haber? No hay nada ahí De estos locos Putos en paranoia de la cabeza Ah, solo me ha visto él Ah, qué rico Vale Hemos dicho que ahí está mi pergamino Mi pergamino Sí, me voy a hacer eso Vale, ok Si me marco en este no pasa nada, ¿no? Apenas Pues está aquí, ¿eh? ¿Qué pasa, loco? Eres mío Vale, ahora tengo que romper eso Que no sé ¿Dónde coño y qué? Es que ahí se ve una brica Muy bonita Sí, sí, muy bonita Pero es que está custodiada Hasta luego Tío, es que eres un poco pesado ¿Qué tal si te vas a... No sé A la cantina O algo Hostias En serio ¿Cómo? ¿Cómo? A tomar por culo, hombre Ah, podría haber hecho esto Como un imbécil Y no lo he hecho Qué bien Seguramente me pillen Bueno, tengo un método Para irme por aquí Y mirar por dónde coño Puede estar la puta bola Esa de mierda Oye Tiene que ser por abajo A la fuerza Porque aquí no veo nada Vamos a mirar, ¿vale? Vamos a ir a investigar Ahí Podría saltar de dos en dos Si es que el juego me deja No puedo cargar a alguien También podría hacerlo así Y me mataron Dios Me han pillado todo cristo, tú Por lo menos he pillado el pergamino El pergamino se me queda guardado ¿Veis? Dios, me queda otro Joder ¿Para qué tanta gilipollez? ¿Para una mierda? Coño Hombre, una de las cosas que puedes hacer Hola Adiós Hasta luego Que son flechas Ahora ha sido el viento, supongo Claro Claro, claro Sí, sí Muy bien, muy rico Vale Están custodiando esta parte ¿Por qué? Amigo Era aquí Oye Gracias No me interesa por ahora darle Porque ese tío está por ahí Y lo más seguro es que el muy mamón Diga ¿Cómo? ¿Que me han roto la bola? ¿O sería lo suyo? Vamos a ver qué hace ahora A ver qué movimiento hace Vale, se va a volver para atrás Eso ¡Huye! ¡Huye! De repente dice ¿Qué? ¿Cómo? No Mierda Vale, muy bien Voy a ir por allá O para ningún lado Total Solo han oído un cristal roto Para el caso Es lo que siempre se oye en estos sitios Pero me voy a... Va a cantar un huevo, ¿no? ¿O no? A todos se la pelan Dicen Me la pela, la verdad Yo estaba harto de esa bola de los huevos Ya me puedo ir a casa, ¿verdad? ¿Ya he jodido mi trabajo? Sí, más o menos Vale, ya solo queda una La piba Pide más que hacienda, coño Vamos para acá ¡Ay! Eso me lo ha hecho el juego solo Yo no he tenido nada que ver Cuanto me aleje más de ese Me viene mejor Le estoy dando a la cruceta, pero... Pero no te llevas tú para atrás, hijo de puta Pues estoy aquí jodido, ¿eh? Que sí, que ya se ha apuntado a esa zona ¡Vete! Gracias Cada vez sois un poco mongoletes Caballeros Adiós, me voy Adiós, me voy Y ya está Y le vuelve el loco para toda su vida Dice, ¿qué ha sido eso? ¿Por qué? ¿Por qué ha sonado eso? Me cago en mis muertos Vale Está allí, ¿no? En esa zona Donde la piedra Uy, perdón ¿Qué me ves? Cada vez ¿Qué me ves? Cruzó la pared ¡Agochas! Y aparezco a tu lado Claro, es que también Está ese mamón de allí Hijo de puta Hijo de puta, tú Sí, sí Me ves, me ves Adiós Adiós Me voy Easy bro Todo ese Adiós Me voy Me ha acojonado un poquito No nos vamos a engañar ¿Dónde está el pergamino? Allí Me quedo en la hostia Me voy Adiós Adiós Muy buenas tardes Tengan ustedes Caballeros Yo me sublargo Vale La barrera Está más o menos ¿Cómo? Ah, vale Digo Joder Que zona más Fácil, ¿no? A lo Adiós Adiós Que me voy Por un momento Creía que uno No estaba moldeado 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 Joder No me sale la palabra Ahora Moldeado Algo Algo raro Hostias Uh, me voy Que sois algo peligrosos Hijos de puta Vale Es que supuestamente Estoy medio al lado Medio no al lado Se han puesto nerviosos Han dicho Eh, asesino Me voy a tener que dar Toda la puta vuelta O por donde estaba Yendo Está bien ¿Te imaginas que de repente Voy y me clavan una flecha Por imbécil? Sería gracioso Hijo Coso A saber a dónde se han ido Mierda Siguen aquí Porque no los tengo fijados Pero tío Pero cuantos son Me cago en dios Hasta luego Hasta luego Uf Vale Ahí tengo que ir Pero ¿Dónde está la bola? ¿Dónde está la bola? ¿Dónde está la bola, amigo? Aquí Por lo más seguro Es que esté por aquí Y no me haya ni pispado Adiós, eh Eso ha sido muy gratuito Por aquí ¿Nadie? ¿Nadie vigila este sitio? Mira tío ¿En serio? Bueno Por culabola Y me vengo por aquí Vale, esto se vuelve ahí Puuu Me dices Oh, joder Esto realmente está para Que te hagas un Truquis Para que te hagas esto realmente No para otra cosa Oh, qué bien Qué bonito Esto es verdad Oh, Dios Me largo Por aquí Porque no me interesa A mí esto una mierda Ahora viene cuando me pillan Por aquí Y ya digo Venga, hombre A la mierda Todo esto Nos estamos dando cuenta Que es durante una puta noche ¿No? Hemos cogido ese concepto bien ¿Por qué así a lo largo De una puta noche? Yo me he ido a tomar por culo He dicho Fuck it También puedo Me voy Me voy Hasta luego Me encanta porque Una de las habilidades Es para entrar Y la otra para salir Las uso Quiero decir Yo no tengo que ir Perdón Tengo que ir para allá Muy bien Muy rico Vale Nadie se ha Se ha molestado De que hiciese Tales cosas Joder Demasiada peña Para tan poca cosa Ahí Ahí Vale Ya he bajado Es que Hay algunas veces Que dices Que Igual algo no funciona Bien Vale Podría irme por allí Si Podría Pero lo haré Voy a venirme por acá Y es Bueno Estos dos Si Y ya está Es que no me gusta Un pelo Hasta luego Que me voy Encuentro el talismán Entonces ya puedo ir corriendo Aunque esto supuestamente También debería estar Vigilado O puede que no Ya no sé No tienes misiones esta vez O si Si Eres tú Es que eres tú Era uno de los líderes De De Akudaga Igual que mi padre No será tu padre Puede que seas O el padre de ella O ese Bueno Ostias Gracias Gracias juego ¿Para qué me la vamos a poner fácil? Gracias Ya amigo Lo he entendido Vale Gracias Uff Si no se me queda pillado el juego Tal vez Y solo tal vez Podría hacer algo ¿Puedes dejar en paz Compañera? Uff Si Y ya está Claro que sí Apenas Hemos No sé Ah vale Ya decía Y yo digo Apenas van a decir la gente Que se hemos venido Ella se te transporta Con sombras Si nos estamos dando cuenta Va a meter la polla Y lo van a rastrear Por el mural Y va a cambiar una letra Por otra Con su lefazo Y le va a romper el culo A todos Mírale Con la espada de luz Y esta será ella Es que tiene que ser ella Por cojones O sea Es tontería Uff ¿Qué ha pasado? Aragami A ver Ahora lo recuerdo todo ¿Qué ha pasado? Del Exacto Ah bueno También puede ser Yمر No Perdón Exenta No Para Es Los Los Cruz Es Con toda tu polla Se ha hecho interpretación, Aragami Madre Si, me han detectado varias veces Hostil no interrumpido Más 4600 Hostil distraído, 600 Jugador visto y jugador descubierto Pues me ha arrestado Y nunca Jamás detectado hubiera sido un gran aliciente Pero Es lo que Vale, ahora estamos ¿En qué zona? Parece bastante más amplia que el castillo Parece que me puedo mover mejor Por aquí, pero ya veremos Aunque el castillo Es que el castillo tenía ciertas Es que, no es que hubiese Oscuridad, había penumbra Así que no sé Bien cómo va el juego Respecto a esto Vamos, juego Quiero guardar Bueno, la verdad es que lo vamos a dejar Es que Quiero decirlo Lo vamos a dejar por aquí Pero es que seguramente Se pongan a hablar Y quiero que hablen Para que así por lo menos Lo dejamos ahí Míralo Sí Puta madre Sí, vamos Que la visión iba a tardar más No te jodas Mira el cuervo Qué mal ha hecho este Hijo de puta Coño, qué susto El general Este va a ser el general, ¿no? Oh, oh Último capitán de calle Está esperando Hikaru Yo no voy a matarle Está rezando Bueno, rezando Entre comillas Ah, de todos los intrusos O sea que hay más Hasta luego, Lukar O sea, él técnicamente No está viendo nada Es que no quiero matarle Es que me gustaría saber Sus razones de por qué la guerra Lo vamos a dejar Para el siguiente capítulo Es que no sé, tío Ah, no, está aquí Vale, pues lo vamos a dejar Para el siguiente capítulo Espero que disfrutéis muchísimo Este capítulo En el siguiente capítulo Estaremos más adelante Y ya veremos En qué se resuelve todo esto, ¿vale? Poco más que contar Muchísimas gracias por esto Recordad, son los gratis Así que aprovechad de ello Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo Adiós